Todos los años, el sujeto. Forma de reconocer el sujeto. Yo creo que lían a la gente un poco. Primero empiezan con que es lo primero que aparece en la oración. Claro, los niños se quedan, es lo primero que aparece en la oración. Luego te meten que no sé qué, luego que si no sé cuánto. Al final la gente se lee y no sabe lo que es el sujeto. Es el concepto del sujeto. El sujeto es el que realiza la acción. La forma infalible de reconocerlo es la siguiente. El niño compró un libro. ¿Vale? La forma infalible es cambiar el número del verbo. ¿Vale? Si lo cambio de singular a plural, ¿cómo sería? Compró. ¿Cuál es el plural? Compraron. Y si digo compraron, ¿qué tendría que cambiar la oración? Pues esto es esto. Esto no falla. ¿Por qué? Porque la oración que tiene esto ahí, que es como es. Bueno, aquí... ¿A usted le agrada que sus alumnos... ...en la clave de la clave de la clave de la clave de la clave? ¿Le agrada... ...el zumo? Si yo pusiera le agrada, ¿qué es lo que cambiaría? Esto es el sujeto. No, esto. ¿Cómo haces ser sujeto, Quillo? Tiene un pronombre indirecto. ¿Ya te lo van a explicar alguna vez, no? No me lo puedo creer. Sí, te lo habrán explicado, pero tú en clase estarías mirando para otro lado. ¿Vale? Ah, lo típico, ¿no? El profesor de un año te dice, bueno, esto lo daré el año que viene. Y el de este año te dice, bueno, esto lo diste el año pasado. No, no, no. Porque hay muchos años donde se da. Primero, segundo, tercero, cuarto. No, 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 no